La caída de este añejo árbol generó varios destrozos en el Colegio Fulgencio R. Moreno del barrio Tembetario de Asunción, hecho que se repitió dos semanas después de que un temporal también haya perjudicado parte del techo de la institución educativa. De acuerdo a la directora, el evento evitará la posibilidad de realizar los exámenes de manera presencial para cerca de 80 alumnos que acuden a la Casa de Estudios. Realmente dejó daños muy severos porque destruyó un aula que para nosotros es biblioteca y también nos sirve para enseñar un nivel. Entonces estamos muy preocupados porque el daño es bastante severo y no contamos con recursos económicos como para reparar y se viene de vuelta un temporal ahora y estoy con mucho miedo. Todos mis docentes están al tanto. Ya tuvimos un percance hace 10 días aproximadamente con el anterior temporal. De acuerdo a la titular de la institución secundaria, desde hace dos años insisten a las autoridades de la Municipalidad de Asunción el acompañamiento para la poda de las especies arbóreas que se encuentran en el predio del colegio, aunque manifestaron no tener respuesta favorable. Hemos enviado notas hace años y no tenemos un informe positivo. En realidad nunca hicieron caso a nuestros reclamos porque esto se veía venir por lo añoso de los árboles. El colegio Fulgencio Remoreno queda a la espera de la inspección de los especialistas en infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias.